Con un total de 10 capturas, se entrega al balance operativo la Estación de Policía de San Gil para estos últimos días. Algunos de los delitos por los cuales son implicadas estas personas son lesiones personales, violencia intrafamiliar y hurto. Logramos en la parte operativa un total de 10 capturas en flagrancia, 4 por orden judicial. Estas por los delitos de porte, tráfico de estupefacientes, tuvimos capturas por hurto, y tuvimos también capturas por lesiones personales y violencia intrafamiliar. Entre estas capturas hay que destacar algunos casos. Tenemos un caso entre el municipio de Curití y Aratoca, donde desafortunadamente a un motociclista lo abordan. Tres sujetos con arma blanca le hurtan su motocicleta intimidándolo. Estos sujetos se emprenden en la huida. De igual forma, luego de este hurto, en forma alada, se llevan otra motocicleta, hurtan otra motocicleta. Afortunadamente, una de las víctimas logra escapar de uno de sus agresores. Y con ayuda de otros vecinos, ciudadanos, logran reportar a la patrulla del cuadrante único de Curití. Y se logra la captura de dos sujetos con la incautación de un arma blanca, la recuperación de una de las motocicletas. Y se logra la recuperación del celular de una de las víctimas. Señalados estos sujetos por sus víctimas, son puestos a disposición de la Fiscalía. Estos sujetos provienen de la ciudad de Bucaramanga. Ya en el proceso de judicialización se encuentra la investigación para lograr la recuperación de esta motocicleta. Y lograr la captura de un tercer agresor. Tenemos esta motocicleta color negra, la cual ya estamos plenamente identificada. Estamos también tratando con la Fiscalía, con la captura de estos sujetos con Fiscalía, lograr la recuperación de este vehículo en un proceso que ya vendrá más adelante. Y tenemos activado todo el plan que han dado, inclusive en el Departamento de Policía, para la orden y búsqueda de esta motocicleta. Y gracias a la información oportuna de la ciudadanía en el municipio de Villanueva, también se logró dar captura a un par de sujetos que intentaban comercializar un arma de fuego. En el municipio de Villanueva se logra la captura de dos personas. Esto gracias a la información oportuna de un ciudadano, que observa a dos personas quienes se encontraban negociando un arma de fuego. Afortunadamente, decimos, porque con este tipo de arma de fuego es un revólver calibre 38. Logramos prevenir muy seguramente un homicidio, una lesión personal, un hurto. Entonces, importantísima la información de la ciudadanía en este caso. La patrulla acude inmediatamente, logra la captura de estas dos personas, quienes se encontrarán negociando esta arma de fuego, y son puestas a disposición de la Fiscalía, dejando de igual forma el arma de fuego a disposición de esta entidad. Ya la investigación arrojará si tiene algún tipo de antecedente o está involucrado en algún tipo de hecho esta arma de fuego. Ya durante varios años, la Presidencia de la República, el señor Presidente de la República, tiene prohibido la comercialización de armas de fuego, el porte de armas de fuego está regulado, está prohibido, solo para unos casos especiales, pues en esto, en materia, pues está para pronta regulación, pero ya está prohibido el porte de armas de fuego, lo que ha significado realmente unos resultados muy importantes en la disminución de los homicidios en el país. Por otro lado, para este año, la Policía sigue atacando fuertemente el porte de tráfico y consumo de drogas en nuestro municipio. Sí, efectivamente, durante la semana tuvimos tres capturas, por el porte de tráfico de estupefacientes. Aquí se lograron sacar de las calles, esto es lo más importante, un poco más de 100 dosis de estupefacientes, siempre bazuco y marihuana, prevalece especialmente el consumo de marihuana, entonces es importante la cantidad de dosis y las personas que hacemos responsables ante la Fiscalía General de la Nación por este tipo de delitos. Entonces fueron tres personas en la semana que terminó capturadas por estos hechos. Pero además de esto, frente al tema de estupefacientes, se realizaron siete comparendos, frente al Código Nacional de Policía, de personas que portaban o consumen estupefacientes o sustancias prohibidas en vía pública. Se realizaron siete comparendos, ojo es muy importante el número de comparendos que se realizaron, con el trabajo siempre mancomunado entre la comunidad que nos está informando en estos espacios públicos, que realmente incomoda a la persona que no le gusta consumir estupefacientes, además lleva a un mal ejemplo para los niños que están en los parques, definitivamente esta ley se hizo para eso, para que los espacios públicos se respeten y estén libres de drogas. Estamos trabajando sobre dos ámbitos, el primero el ámbito preventivo, en el municipio de San Gil ya para este año llevamos un poco más de 80 comparendos por este comportamiento contrario a la convivencia, pero además estamos generando una muy buena investigación que este año va a generar resultados importantes contra las bandas dedicadas al microtráfico, eso se los aseguro, estamos trabajando mancomunadamente, esto al frente del señor alcalde de la Administración Municipal, es quien está poniendo todos los recursos, toda la parte administrativa, para lograr que con Fiscalía y con la Policía Nacional logremos para este año el derribamiento de algunas bandas, una fuerte banda que logremos derribar, pondremos realmente al frente de la ciudadanía unos muy buenos resultados en contra del microtráfico.